El mundo del entretenimiento ha ido apostando por introducir temas que en otras épocas era prohibido, o en su caso dañaban a la moral como la homosexualidad, las drogas y la violencia doméstica. Sin embargo, tanto las obras de teatro como el cine y la televisión han ido adaptándose a los nuevos tiempos y con ello, la integración de este tipo de temas que en pleno siglo XXI siguen generando controversia. Uno de los casos más represivos será el que haga la producción de Las Arpías obra de teatro dirigida por Omar Suárez y que tendrá un ingrediente especial, el primer beso lésbico de Maribel Guardia. De acuerdo con TV Notas, la abuela más sensual de México y con 40 años de trayectoria como actriz, enfrentará el desafío de besar a una mujer por primera vez durante Las Arpías. La revista de Chismes señaló que tras realizar una gira exitosa de un año por todo el territorio nacional, la puesta en escena vuelve a abrir el telón en la Ciudad de México con un par de modificaciones en la historia. Maribel Guardia explicó que esta nueva versión de la obra será mucho más apegada a la historia original por lo que llevará el nombre de Arpías recargadas y el beso entre dos mujeres es uno de los cambios más importantes en la puesta en escena. Hay que ver cómo montará el director el beso entre Victoria Rufo y yo. En la historia original ellas se dan un beso y tenemos que ver de qué manera lo haremos porque sí creo que la obra lo amerita. La también cantante señaló que entre ella y la primera actriz Victoria Rufo existe una profunda amistad por lo que espera que la escena no genere algún tipo de incomodidad. Victoria es mi hermana, somos muy amigas, nos queremos muchísimo y creo que la obra estará muy interesante, les va a encantar. El señor César Ébora encarará a todas estas Arpías porque él está muerto, pero al final oye todo lo que ellas dicen, habrá escenas con él antes de su muerte, la obra estará muy interesante. Por otro lado, Maribel Guardia adelantó que una integrante del elenco hará un desnudo, aunque eso solo se dará a conocer una vez que se realice el estreno para el público. Todos los personajes van a tener a su Arpías recargadas. La historia fue suave para teatro, pero ahora hay que ser más fidediños y sin perder la elegancia de la obra. La obra tiene como protagonistas a Cecilia Galeano, Serlin, Ariadne Díaz, Maribel Guardia, Victoria Rufo, Jaqueline Andere, Ninel Conde, Ana Patricia Rojo, Zoraida Gómez y Lorena Velázquez. Con información de TV Notas Publimetro y TVY No ve las fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.